Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola pedacitos de kimchi Hola, yo soy Diana Y yo soy Gisela Bienvenidos a Double Trouble en Corea Hoy les vamos a hablar de el cine Cómo es ir al cine en Corea Más y menos cómo son los cines Y cómo es toda la obra Es básicamente igual que en cualquier lado del mundo ¡Tarán! Adiós Es muy raro encontrar películas coreanas con subtítulos en inglés o en cualquier otro idioma Hay lugares donde puedes ir a verla con subtítulos La verdad es que nosotros nunca hemos encontrado ninguno de esos Es muy difícil buscar, entonces pues como nos da un poco de flojera A lo mejor vamos y la damos así a ver que la entendemos ¡Y nos ha funcionado! Platícanos, ¿qué haces aquí? Vamos a quedar corrientes para entrar al cine en el mundo Vamos a ver una película de donde Jolín Kepu de Martínez Estras andas Y yo en trans Y yo en trans Y yo en temperance Y yo temperance Jolín Kepu de Martínez Andas los vamos a cortar en la taquilla Porque las maquinitas nunca les pueden usar Pero no se preocupen En Corea no pueden usar Exacto, por eso están vacías Información Lo más diferente que podría ver aquí es que en realidad no hay una taquilla con persona Lo que hay es una cabina de información, pero es información y también te venden el boleto Porque todos tienen una maquinita donde compras tu boleto, ya sabes, como automática Pero pues a veces la gente no la sabe usar como nosotros O no la entiende o no funciona Información dice, pero es la taquilla Los coje a unos padres Y el sanzillo Exacto Pero no solo nos pasa a nosotros que no entendamos También a los coreanos Por eso la mayoría del tiempo esas máquinas están vacías Estamos aquí en el cine comprando boletos para una película Venimos en la mañana porque es más barato Cuestan 6.000 wones por persona y el precio normal es como de 10.000 wones Entonces pagamos La primera, la primera No, 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 la tengo con la maquina 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 Intentamos comprarlos en la maquina, pero a veces se complica Todos los bones Las 600 películas aquí Películas chinas Los dos por uno Una cosa muy padre de aquí que nos gusta mucho es que hay un especial que se llama Early Bird Que es la primera función que cuesta más barata Normalmente aquí el cine en Corea cuesta 10.000 wones Que son como 10 dólares Pero en ese especial de Early Bird cuesta como 5 o 6 dólares dependiendo del cine al que vaya Eso aplica hasta las 12 del Hasta antes de las 12 del día Entonces como hay cines de 24 horas pues si pueden ir a las 5 de la mañana Pues van y agarran mi boleto más barato Está padre Solo aplica de lunes a viernes Vamos a dejar imágenes de cuando fuimos a ver dos películas Haji Que es una coreana Haji es una película coreana Y la otra fue Una chiquilla que está muy psycho Ajá Y la otra fue una película de Johnny Depp que acaba de salir que se llama Transcendent Hoy vamos a ver la de Johnny Depp Y luego vamos a ver Godzilla Ya vamos a entrar Y ya entramos a la sala Y Suji otra vez está aquí Que milagro Suji Como soba a la vitamina Oh, en un barato ¡Hay pichi! ay pichi ay señor cuarentón del drama traes cuca para el hombre moderno Comercial o comercial El amorcito de Jill, Roo y de mi mamá Hola, Dincel, ¿o cómo se llama ese negrito? Ah, Morgan Primack Les vamos a dejar también una partecita de comerciales coreanos para que vean Pasan muchísimos comerciales en el cine Como más de 10 minutos de comerciales seguidos Luego hasta lo repiten así, sin parar Así uno tras otro El mismo ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!